Música Esta Coordinadora Nacional de la Salud, desde el año 2003, como dice exactamente, hace 13 años que ocurrió la tragedia en aquella empresa Progredán y actualmente, como dice, celebrando para el día 18, que es el mes de agosto, conmemorando la celebración en esa lucha que hicimos, ¿verdad?, y que a través de esta lucha y esta organización hemos venido planteando diferentes problemáticas y resuelto a la vez las diferencias problemáticas que hemos acatado como trabajadores. Estamos anunciando la movilización o concentración, por decirlo de una manera, para el día 18, hacemos la invitación a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran, como dice, identificados con cada compañero de trabajo que ha luchado, que se mantiene en pie de lucha, como nos dijimos anteriormente, ¿verdad?, en luchar por una seguridad y una salud en un centro de trabajo de buena calidad, que sea bienestar y salud, que sea una vida agradable, un puesto de trabajo satisfecho para aquellos trabajadores que en verdad lo necesitan. Como dice, en conmemoración a esta fecha patriota para nosotros, como es el día 18 de agosto, que siempre todos los años, desde el 2002, 2003, perdón, adelante, estamos conmemorando por la movilización y la lucha de la salud laboral aquí a nivel nacional. Va a ser en la plaza Parque Carabobo, todo aquel que quiera acudir, que se siente identificado, tanto los frentes de lucha, las organizaciones, los grupos sindicales, que puedan acudir a nuestro llamado, bienvenido sea. Se los agradecemos. Por que lo vengan. Que sean puntuales, va a ser a las 8 de la mañana, donde haremos una entrega de un documento ante la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela, llevando, como siempre, todas esas expectativas y todas esas denuncias que venimos haciendo. Voy a hablarles también de un compañero que hace poco ya falleció a través del maltrato de aquellos empleadores, ¿verdad?, que han vulnerado los derechos y que lo que más les interesa en sí no es la calidad humana, sino el trabajo que puedan hacer aquellos trabajadores y trabajadoras que se dedican a hacer sus funciones laborales, como lo es nuestro compañero José Sacramento Sánchez Medina, un compañero que falleció hace poco, exactamente el 28 de enero, ¿verdad?, en la empresa llamada Preaceros Peliseris. Por lo que hoy en día solicitamos el Movimiento Nacional de Lucha y la Coordinadora Nacional de la Salud, solicitamos ante la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela, que, por favor, acudan al llamado de nosotros como trabajadores organizados para que puedan pagar con cárcel aquellos empleadores que han incurrido en la ley. ¡Gracias!